Es esa miniatura con Cheduany weón, no puede ser weón, no puede ser caro weón Cate bien soy el violador, en vivo escondido en lugares oscuros En la ciudad se habla de mí, máximo controlador de tu culo Soy la primicia en los periódicos, si te violo lo haré melódico Me encanta violar a la gente, sobre todo a la que se lo merece El culo de Jennifer López es grande, eso fue por mi culpa Fale te dejó de ser hombre desde que le di de mi grande Eso fue por mi culpa Calma, calmao Bluuu, Minecraft Rap Es una persona que hace rap de banque O eso es como el acento español de rap Todos cantan igual weón Todos cantan igual con Cheduany No por favor no sigas He violado a mis amigos y amigas No me queda ya respeto por nadie Me llaman el blanco con penes de niga La tele no puede cazarme No por qué sugeren una reacción en mí Y no todo el resto de la canción Si todo es horrible Te mando una máscara grande